Candidatos del MAS en carrera, tanto por la alcaldía como por la gobernación, ya estamos en contacto con el vocero de este partido en Santa Cruz, Fernando Vincente, y nos acompaña a través de Zoom. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué opina de la posición que le da esta primera gran encuesta a la candidata a la alcaldía, Adriana Salvatierra? Está en quinto lugar en el nivel de preferencia. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días a toda su teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Mire, si nosotros miramos históicamente los datos del MAS y contrastamos los resultados obtenidos versus lo que nos dan las más importantes y prestigiosas empresas de encuesta de Santa Cruz, vamos a ver que es casi una constante que encurna el MAS logre aproximadamente entre el 15 y 17%, dependiendo de cada elección, más votos de lo que nos daban las encuestas. Y esto sucede desde el inicio mismo. Como recuerde usted, la primera vez que se eligió presidente al expresidente Evo Morales, la encuesta no nos daba más del 40% cuando en realidad sacamos 56%, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa normal y hay factores que lo explican que no sé si es del momento de analizar en esta ocasión, pero eso es una constante. De manera de que, respetando los datos de la encuesta, porque no estamos cuestionando al encuestador, sino que estamos hablando más bien de un comportamiento del electorado cruceño de ocultar su voto. Entonces, esa es la opinión que nosotros tenemos. Estamos tranquilos, estamos confiados, seguiremos trabajando, sabemos que vamos a ganar. Pero en la alcaldía no hay segunda vuelta. Adriana Salvatierra tendría que subir del quinto al primer lugar para optar por el sillón municipal. ¿Qué se aplicarían de aquí en adelante entonces? Nosotros vamos a seguir la campaña que es característica del MAS, buscar el contacto directo con la gente, reunirnos con ellos en sus barrios, conocer su problemática, esbozar conjuntamente las soluciones. Esa es la práctica permanente que ha tenido el MAS, esa es su virtud y su fortaleza a la vez, ¿verdad? Entonces, le reitero, estamos tranquilos, sabemos que hay un voto oculto por distintas causas que no se manifiesta frente a la respuesta del encuestador, pero sí se manifiesta positivamente en las urnas. ¿Qué le hace falta, Adriana, para seguir creciendo en las encuestas, en todo caso? Hace falta más recursos, hace falta más tiempo para todos, no solamente para Adriana hace falta el tiempo. Ha sido una campaña seguramente la más corta de la historia de las elecciones municipales por efecto de la pandemia. Nos hace falta más tiempo. Santa Cruz es una ciudad muy grande, no solamente en población, sino en extensión, y se necesita tiempo para lograr tomar contacto directo con todos. Pero dentro de todo, estamos, le reitero, tranquilos, estamos trabajando y confiamos en que vamos a tener un muy buen resultado. Bien, hablemos ahora de Mario Cronenbol, que está pugnando por la gobernación cruceña. Es la primera vez que un candidato del movimiento al socialismo se acerca tanto a un candidato de la oposición, que usualmente es el que gana en Santa Cruz. Está a 2,5 puntos de Luis Fernando Camacho. ¿Qué le dicen estos números al MAS? A nivel departamental, y aquí está un poco la razón de la diferencia con la encuesta, los resultados logrados por Adriana. En Santa Cruz, departamento, nosotros tenemos una importantísima presencia en municipios, en ciudades intermedias, en electorado rural. Entonces, es por eso que la diferencia entre el primer favorecido por las encuestas, no elecciones, solo por las encuestas, y nuestro candidato hay apenas 2,5, al visto más de 2,5 puntos, porque precisamente en estas áreas rurales no hay los causales del voto oculto que hay en la ciudad capital. Finalmente en las comunidades todo el mundo se conoce, hay una fuerte adhesión al MAS, eso no es un dato nuevo, eso es inocultable desde siempre. Entonces, por eso, y también en este caso hay un voto oculto, y nosotros sabemos que en una vamos a ir. Pero en la posible segunda vuelta, y lo veíamos en un versus que presentábamos anoche, el analista Carlos Valverde hace hincapié que ganaría Luis Fernando Camacho sobre Mario Cronenbol. ¿Usted qué análisis hace de este versus en particular? Primero, si es que hay segunda vuelta, cosas que yo dudo. Yo creo que ganamos en primera vuelta. Pero esa lógica de que en la segunda vuelta nos unimos todos contra el MAS, es al mismo tiempo la condena política de la derecha. Yo no la voy a llamar oposición, la voy a llamar derecha, porque eso es lo que es. Entonces la derecha siempre jugó a que si nos va mal en la primera, nos unimos en la segunda. ¿Qué pasó en las elecciones nacionales recientes y en la anterior? Ganamos en primera vuelta. Y eso puede suceder en Santa Cruz con altísima probabilidad. Les reitero, el voto oculto no se va a manifestar en ninguna encuesta, sino se va a manifestar en las urnas. Ese es el resultado del análisis que nosotros hemos hecho de absolutamente todas las elecciones, tanto nacionales como subnacionales, y ese ha sido un comportamiento con una tendencia que no ha cambiado nunca. Siempre el voto oculto del MAS representa alrededor del 15-17% más del que obtenemos en las urnas. Y si hacemos números, tanto en gobernación como en alcaldía, estamos disfrutando en primer lugar. Le agradecemos a Fernando Vincente por esa entrevista. Era el vocero del Movimiento del Socialismo en Santa Cruz, refiriéndose a las candidaturas de Adriana Salvatierra, que pugna por la alcaldía cruceña, y de Mario Cronenbol, que va por la gobernación.